Este hombre de 28 años es Hugo Andrés Vargas, su familia lo reporta como desaparecido. Desde el pasado domingo salió de su casa ubicada en el barrio Altos del Rosario y no volvió. Estamos pidiendo la ayuda a la comunidad y a quienes, los amigos, quienes conocen de él, que nos ayude a informar. Está desaparecido desde el día domingo, a partir de las 9 de la noche, fue la última vez que se vio con la señora de él, la mujer con que convive. Y pues no sabemos hasta el momento. Salió en la moto de placas NHS24E, una boxer negra con verde. Y pues hasta la presente no sabemos nada de él, no hemos tenido noticias, hemos intentado llamar, pero no podemos obtener noticias de él. El hombre trabaja como transportador informal. Él se llama Hugo Andrés Vargas Payares, tiene 28 años de edad, pues debido a la situación de Barranco Bermeja, pues es transportador informal. A veces trabaja como independiente en cuanto a mercancía de ropa o zapatos. Y pues esa es la información que tenemos de él por el momento. Las autoridades, según sus familiares, ya tienen conocimiento del caso. En cuanto a la salida de él, pues siempre se reporta. Sale y siempre se reporta con mi mamá. Y sabemos dónde se encuentra, pero en estos momentos ha sido difícil la ubicación de él. La denuncia sí la hicimos ante las entidades de tanto la fiscalía como la policía. Hoy se estuvieron haciendo los trámites para poder hacer la identificación con las fotos, para publicarlas. Y pues esperar a ver, confiando en Dios, que todo salga bien y que solamente sea una preocupación menor. Si usted tiene alguna información del paradero de este hombre, puede comunicarse al número 357-837504.